Para que todos los días sean la vida, para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más Para que el cielo se vista de color, para que lluevan semillas del amor, para que alfombres los calos